bueno arrancamos entre mongoles y caramelos pablo borda y hablando de casa cómo estás bienvenido a arquitectura sin arquitectos muy bien me siento muy contento de estar acá no es mi campo la arquitectura como habrás notado y esta es la gracia de este espacio sí pero nada me encanta lo que haces y además me parece un nicho que como veníamos hablando no está explotado igual que el rubro bandas de heavy metal mongol que cantan en quechua si metal argentino no cualquier argentino argentino mongol que cantan en quechua así que creo que es muy positivo vamos a cruzar como dos miradas de nicho además no es un poco más amplio más amplio pero igual tal vez como lo hago yo es un poco específico bien y ya empezamos a cruzar metodologías antes de empezar a hablar de lo que hacemos que está muy relacionado con el resto de las preguntas de esta arquitectura sin arquitectos quiero saber si se puede explicar qué es la historia que parece una pregunta muy boluda pero viste que las preguntas boludas son las que más se tienen que hacer en primera instancia que es la historia pablo bajo tu lente acabas de abrir primero que nada una puerta a un universo de respuestas distintos hay un tema con la palabra historia que en castellano etimológicamente puede responderse de diversas maneras una historia puede ser un relato para empezar no cuando uno cuenta algo que ocurrió en el pasado puede ser de ficción puede ser realidad puede ser un breve relato o no la historia es a su vez aquello que aconteció es un conjunto de hechos procesos esa ese proceso de historia materia de lo que ocurrió en el pasado esa historia es la disciplina que se encarga o la ciencia no va ahí ya abrimos ya abrimos el problema que se encarga del estudio de ese pasado así que pues sí uno de los grandes problemas cuando uno estudia problemas de conocimiento histórico es que la palabra historia tiene esa triple acepción que hace que su estudio sea medio problemático sobre todo porque uno puede confundir fácilmente la historia materia lo que pasó con la historia ciencia disciplina lo que se escribió sobre lo que pasó eso no es un detalle menor porque lo que pasó es irreproducible no podemos acceder a ello de manera directa no podemos tocar el pasado no podemos realizar un experimento en un laboratorio por el cual se reproduzcan las condiciones no sé de la construcción del imperio alejandro magno no lo que tenemos es un abordaje indirecto a ese imperio de alejandro magno incluso la historia reciente que nos podría aparecer como algo excesivamente cercano también está condicionado por nuestro abordaje indirecto por la mezcla entre historia y memoria entre otras cuestiones así que partiendo de ese punto y esas complejidades siempre ha existido el debate sobre el carácter científico de la disciplina histórica sobre si sus conclusiones pueden ser universales sobre si una mirada universal u objetiva o apartidaria de la historia bueno en ese sentido el gran debate sobre el carácter científico o no del conocimiento histórico la historia ha sido emparentada con las humanidades no si esto tiene que ver obviamente con la tradición de los clásicos tenemos que recordar que para nuestra cultura occidental el primer historiador es heródoto no el historiador griego los libros de la historia que al ser revisitado en el marco de lo que fue el periodo del renacimiento y la construcción de la cosmovisión occidental fue considerado también como un modelo para interpretar y pensar cómo se formaban los discursos históricos de hecho uno de mis campos de trabajo de hecho mi primer campo de trabajo fue historia moderna de europa y en ese marco cuando uno analiza lo que es el desarrollo de la cosmovisión occidental y demás ve como la referencia de los antiguos determinó también cuáles eran los conocimientos valiosos o cuáles son las filosofías perdóname en ese punto pero no que te ponga hay un tic pero no te cruzaste con la rama de la arquitectura porque pasó algo muy similar con respecto al rescate de los valores tradicionales de la cláusula también vamos con arquitectura con la escultura y demás sí porque la idea de reproducir las formas de los antiguos está muy presentes o también bueno renacimiento a la cuestión de cómo se separa el espacio público del privado si el monarca del mundo medieval tenía concepciones que hacían de la vida pública por ejemplo la presentación de cuál es el poder del rey no uno tiene que poder verlo físicamente a medida que se produce el desarrollo del estado moderno el estado dinástico el rey aparece representado en efigies aparece representado en monedas los palacios pasan a ser cerrados se conforma una comunidad reservada como si queremos es el palacio de versalles ya avanzada la edad moderna avanzado el periodo absolutismo donde justamente la segregación de los notables de la crema de la nobleza francesa es también una forma de reproducir esa exclusividad de lo que era la enorme desigualdad social del antiguo régimen así que si de hecho uno encuentra esas cosas después podemos hablar de la unión soviética y el espacio colectivo el otro punto interesante es que cuando surge la idea de que la historia es una ciencia se marco del siglo 19 todos sabemos por ahí no por ahí no en el siglo 19 se definen más o menos los contornos dentro de lo que es la era de el último gran salto de la revolución científica que lleva a la conformación del método científico demás en donde se consideraba que el modelo para definir el carácter científico un conocimiento en el modelo de las ciencias duras las ciencias duras que se consideraban el producto de la observación imparcial y objetiva por parte de un actor que no está contaminando la escena de ninguna manera y que desarrolla conclusiones que son universales además de objetivas utilizando este modelo las ciencias sociales son paridas en gran parte bajo la conmovisión de las ciencias duras y en un contexto en el cual no sólo se instalaron nociones como la del positivismo el darwinismo social y demás o incluso la expansión imperialista se consideraba que la historia producida como disciplina por los autores europeos era una historia válida de manera universal entonces de repente incluso en disciplinas como la antropología que también tienen su aporte a la historia morgan consideraba que había una sola visión para entender el desarrollo de las sociedades humanas entonces planteaba que bueno había sociedades que en el siglo 19 estaba en el estadio del salvajismo otros de la barbarie y pues estaba la civilización claro no una historia es parida por esas nociones y cuando surge entonces la historia con figuras como leopold von ranke que es una figura central para entender el surgimiento del nacionalismo alemán porque pensaba la historia de alemania como la historia de la lucha por construir estado nación claro surge esta conmovisión de que bueno hay una sola mirada a la historia la historia se resume a el recuento de los grandes hechos a través de fuentes empíricamente comprobables había un culto a la fuente que se leía como un registro directo de acceso a esa realidad en el pasado claro cuando leo la fuente entonces todo lo que está diciendo la fuente de manera literal es lo que aconteció es lo que ocurrió y no hay ninguna crítica de eso entonces la historia se recurría a reproducir ese conjunto de fuentes sin ninguna opinión o análisis más allá de eso y hacer un raconto a partir de esas fuentes escritas de la historia de los grandes hombres porque a su vez bajo esta concepción la historia de una nación podía resumirse en la historia de sus notables claro pero además se considera que el conocimiento que surgía de esto era un carácter científico objetivo universal y no estaba determinado porque yo como ser humano ser social sujeto de la historia puedo tener no sólo mis propias limitaciones desde el espacio geográfico histórico que ocupo mi condición de clase o incluso las limitaciones a partir de las fuentes reducidas que tengo para acceder a ese pasado que es irreproducible entonces todos estos debates formaron parte de la cuestión de cómo construimos la historia y qué es la historia por eso a diferencia de lo que pasa con otras disciplinas aunque bien podríamos decir que ocurre con la gran mayoría estamos constantemente debatiendo el carácter de la historia sobre todo a partir del surgimiento de lo que es la historia del tiempo reciente la historia del tiempo presente donde historia y memoria están siempre solapadas en una situación también de puja entre ambos de hecho hablar de los años 70 otro tema otro campo de trabajo que he desarrollado es también ponerse a problematizar esa compleja relación entre historia y memoria pero si tenemos que definir qué es la historia qué debería ser la historia me gusta ir a las bases aquellos que cuestionaron por ejemplo ese punto de vista de la historia positivista y que plantearon esas primeras grandes revoluciones historiográficas que harían lugar a la historia como una disciplina moderna siendo marxista o habiendo tenido mi enfoque en el materialismo histórico para muchos campos no voy a citar a un historiador materialista histórico de hecho hay algunos que lo cuestionan mucho por eso pero vamos a citar a Marc Bloch, historiador francés la escuela de Annals una de las escuelas historiográficas más importantes e influyentes esta escuela surge a partir no solo de la figura de Bloch sino de Lucien Febre que ambos crearon una revista que llamaba Annals de Historia Social y Económica planteando por ejemplo que la historia no podía resumirse a un recuento de reyes monarcas generales sino que también podía analizarse a través de la metodología de la ciencia económica y de la ciencia social el conjunto de la vida de otras sociedades Marc Bloch hacía historia social del mundo medieval a principios del siglo XX cuando todavía estas cosas no se problematizaban y uno podría decir no, pero ¿por qué? la historia medieval no son los reyes, las batallas sí, qué sé yo ese es un universo que corresponde a más o menos el 5% de la población ¿y qué pasa con el resto? claro, ¿cuáles eran los usos y costumbres de la gente que habitaba por ejemplo esa época medieval? esto por ejemplo para muchos medievalistas lleva a ciertos debates que es como para el 90% de la población de Flandes perdón, ¿qué de Flandes? ni siquiera, de Francia incluso de Alemania fue mucho más influyente la utilización del arado de metal que la caída del imperio carolingio claro por darte un ejemplo Bloch entonces lo que plantea es que existe una única ciencia que es la ciencia de los hombres y si queremos obviamente también las mujeres a través del tiempo una ciencia que incansablemente busca unir el mundo de los vivos con el mundo de los muertos pero que no es una ciencia de museo el objeto de estudio de la historia es un objeto que está vivo lo que nosotros hacemos también forma parte del desarrollo histórico y somos protagonistas de hecho Mark Bloch no solo fue un historiador sino que él combatió en la primera guerra mundial cuando Francia acá ante la invasión de la Alemania nazi él se integra a las filas de la resistencia tras escribir un libro muy interesante que se llama La extraña derrota donde plantea cómo fue posible que una sociedad como la francesa fuera derrotada de esta manera y se haya rendido se integra a las filas de la resistencia y muere torturado y asesinado por la Gestapo y en el contexto de la vida en la clandestinidad y en las prisiones de la Gestapo escribe Apología por la Historia o Introducción a la Historia un libro que es diría una lectura obligatoria para cualquier interesado en este tema que es un librito así pero que fue escrito en la clandestinidad de formar parte de la resistencia contra el nazismo en donde se pregunta ¿para qué sirve la historia? y analiza esta cuestión y resumiendo el argumento podemos decir que a nosotros nos interesa la historia incluso por una cuestión hasta diáctica recreativa es interesante conocer sobre otros seres humanos nos interesa saber lo que pueden hacer los hombres y las mujeres a través del tiempo nos interesa hablar de monarcas hablar de otras sociedades que vivan distinto de cosmovisiones diferentes pero a su vez es un insumo central para entender cómo funciona el mundo para entender cuáles son las leyes que operan sobre la realidad o incluso para entender esta pregunta esta formulación que sería tan cliché ¿de dónde venimos? pero no para decir oh, para dónde no queremos volver sino para entender que todo lo que nosotros vivimos el desarrollo de nuestro mundo material de nuestras sociedades es un producto histórico que como tal también puede tener otros devenires y pensar que nuestro presente es inmutable eterno y permanente es una ilusión y sobre todo los últimos dos siglos de la historia de la humanidad nos han demostrado que como dijo un señor barbudo nacido en Prusia todos los sólidos se esvanecen en el aire todos los sagrados profanados vas a meter todas las balitas que puedas ¿no? si, si tiene un montón tiene una barbaridad así que podríamos decir y yo voy a utilizar esta formulación para evitar el debate sobre humanidades y ciencias que la historia es una disciplina de carácter científico cuyo objeto de estudio es el conjunto del accionar humano a través del prisma del tiempo y del espacio está muy bien creo que llegamos al final de la arquitectura sin arquitectos te hago una consulta sobre eso en punto porque entendiendo que ese también es tu marco teórico para operar dentro de la historia imagino todo esto último que estuviste comentando ¿cuál es o cómo se da el ejercicio de observar y registrar para que eso se convierta o no parte del flujo histórico respondiendo un poco al marco de lo que es la ciencia en la historia ¿no? de registrar algo y que efectivamente haya algo o contrastable o que otra persona pueda tomar y después revisionar ¿cuál es el ejercicio disciplinar y ya más del costado del oficio para encontrar ese registro? bien partiendo de la idea de que todo hecho del pasado es irreproducible el abordaje hacia la historia hacia la historia o materia siempre es limitado por varios puntos la primera es no podemos acceder a él de manera directa y además todo registro de lo que ocurrió en el pasado es limitado incluso con el desarrollo de la tecnología audiovisual que nosotros disponemos el día de mañana vamos a tener registros limitados para abordar lo que hoy es nuestro tiempo presente porque va a ser el tiempo pasado de otras sociedades esto se debe a que nosotros tenemos fuentes de lo más diversas históricamente se ha trabajado sobre las sociedades más antiguas y el pasado a través de los registros materiales tenemos que pensar que incluso el papel muchos de los soportes que se utilizaron para el texto en otros periodos no estaban concebidos para permanecer en el tiempo de hecho por pensar en un caso específico las tablillas de arcilla de los palacios saqueos que fueron quemados hace aproximadamente 33 siglos no sobrevivieron porque fueron pensadas para perdurarse no porque al ser quemadas la arcilla se fraguó y se solidificó pero en otros casos podrían haberse disuelto y hemos perdido el acceso a entender cómo funcionaban esas sociedades o qué querían dejar para la posteridad entonces uno de los puntos centrales que hace el oficio del historiador es justamente que nosotros tenemos que abordar el pasado a través de las fuentes y estas fuentes incluyen el soporte como decíamos del texto que esto nos impone esta cuestión de damos el soporte escrito e incluso entender que todas esas producciones se hacen en un marco específico que cumplen ciertas funciones cualquiera que lea una estela de un faraón o de un monarca en donde se plantea cuáles fueron sus grandes logros tiene que entender también por qué se está escribiendo esto quién lo escribía y con qué objetivo no necesariamente se lo tiene que tomar con literalidad uno de los grandes problemas que tenemos cuando no historiadores quieren producir conocimiento histórico es que muchas veces no tienen metodología para debatir las fuentes entonces tenés a nostálgicos del imperio español leyéndote fuentes de conquistadores españoles sobre cómo los originarios eran salvajes brutales que comían niños y cosas por el estilo lo toman de manera literal o que asumen que no sé los aztecas tenían la capacidad de masacrar al 1% de la población por semana como si tuvieran esa estructura capaz de hacerlo esto forma parte obviamente del trabajo que se hace me está faltando un concepto que hace mucho que no utilizo la crítica heurística que se hace de la fuente para ver qué es lo que se puede extraer y no sólo que se hace para ver qué es lo que la fuente dice también qué es lo que la fuente no dice qué es lo que se está omitiendo tácitamente uno puede lograr hacer que una fuente dé mucho más conocimiento del que a simple vista está un trabajo que hacen dos de mis historiadores preferidos que son Marcus Recker y Peter Linebo que son los autores de la ira de la revolución un libro con el que yo martillo mucho a la gente es una historia del surgimiento del capitalismo no del Atlántico contada desde abajo pero hay un capítulo que se llama una morita negra llamada Francis que surge a partir de una fuente que no fue incorporada en la obra editada de la historia de una iglesia baptista de Inglaterra del siglo XVII vos dirás qué onda y dentro de lo que no se incluyó en la edición final había una hoja manuscrita del autor Terril que fue un fundador de la iglesia de los cuáqueros en donde se hablaba de una joven muchacha negra que formó parte de una iglesia de una comunidad igualitarista religiosa inglesa en el marco de la revolución inglesa en la década de 1640 y se habla y se toma una noción de Dios no hace excepción de personas una fórmula bíblica que fue utilizada a lo largo de la historia para explicar diversas cuestiones y a partir de eso se proponen analizar qué hacía una mujer negra recurriendo a otras fuentes alternativas recurriendo a otros elementos a partir de ese punto empieza a recorrer otra traza y a partir también de palabras que se utilizaron que no eran propias de la época en la cual o fórmulas que no eran propias de la época en la cual esa mujer había escrito pero sí del momento en el cual Terril que es el que escribe este manuscrito estaba o que sí estaban atrasando el tiempo de Terril y a partir de esta fuente por ejemplo hacen todo un análisis mayor tomando el contexto de la época y demás para pensar cómo podría haber sido la vida de esta mujer y cómo esta experiencia particular de una mujer negra formando parte de una comunidad religiosa igualitarista en 1640 nos puede hablar de la sociedad inglesa del siglo XVII entonces nosotros trabajamos con fuentes que son ese abordaje limitado del paso ese registro fragmentario incompleto y esto supone también que a medida que avanza el tiempo recurrimos y logramos cumplir nuevas fuentes sobre distintos periodos o que a su vez uno puede descubrir a través de la crítica heurística de esas fuentes que pueden ser falsas que pueden haber sido manipuladas y demás de hecho en muchos casos es el caso de la historia antigua muchos de los registros llegan a nosotros a través de copias y reproducciones que se hicieron en otros periodos para conservar ese conocimiento después entra el problema de la destrucción de esos registros materiales como pueden ocurrir con episodios traumáticos como guerras desastres y demás entonces nosotros abordamos el pasado de manera limitada a través de esas fuentes y después lo que tenemos que hacer es tratar de conectar y encontrar los puntos el trabajo del historiador se parece mucho si queremos al del investigador al del detective encontrar una respuesta a un crimen que ocurre en su mente y que él está formulando pues nosotros también partimos de otro gran problema que es que también es irreproducible la totalidad del pasado a través de nuestras propias formulaciones yo no puedo por más que sea muy generoso el concepto o incluso por más que nosotros hemos asimilado que así funcione yo no puedo reproducir la totalidad de la historia argentina toda historia de la argentina que se me venda como un libro encosetado o incluso toda historia del siglo XIX argentino es un registro un relato incompleto de ese pasado cuya totalidad es irreproducible entonces yo abordo el pasado tratando de encontrar respuestas a ciertas preguntas que voy formulando esto supone también tener que jerarquizar en función de cuáles son mis objetivos ¿qué me interesa? ¿la historia política de la argentina? ¿la historia política de toda la argentina? ¿o me voy a centrar en Buenos Aires? y voy a extrapolar los acontecimientos de Buenos Aires ¿la historia política de Argentina o la historia política del poder ejecutivo nacional de la argentina? voy a extrapolar que esta era lo que atravesaba el debate político de la ciudad de Córdoba en 1970 a pesar de que en ese contexto había otra realidad o había otros problemas en el día a día de cada sociedad ¿vó a extrapolar la vida política de Argentina del poder ejecutivo nacional a lo que ocurría en por ejemplo Comodoro Rivadavia en la Patagonia? ¿o eso también es en realidad una simplificación? bueno nosotros abordamos entonces y tenemos que tratar de construir un registro del pasado a partir de esas problemáticas yo no puedo abordar la totalidad no puedo reproducir la totalidad y mi abordaje siempre es limitado esto no es un registro relativista sino para plantear cuáles son nuestras primeras limitaciones porque muchas veces si no se plantea que no sé este es un relato objetivo universal y total de la historia y no eso es imposible primero porque hay una limitación técnica para acceder a la totalidad del pasado después para reproducir la totalidad del pasado entonces de todo esto surge una cuestión que también aparece en otro episodio de este espacio que es que todo relato histórico es un recorte todo relato histórico ¿pero eso es un consenso? es un consenso que solo puede tomarlo aquel que no es historiador puede creer que no está haciendo un recorte de la realidad y con que sea un recorte no quiere decir que buscamos recortar sino que es una necesidad si queremos de la propia disciplina para poder trabajar tengo que poder recortar claro si no es inabarcable metodológicamente si es metodológicamente imposible reproducir la totalidad del pasado ni siquiera te estoy diciendo la totalidad de la historia universal eso ni hablar por eso nosotros asumimos concesiones cuando utilizamos conceptos como la historia universal el universo es Europa América es Europa Estados Unidos y Japón y es la historia política del universo que a su vez se resume a la historia de los partidos y las fuerzas gobernantes de ese universo es algo parecido a los recitales cuando dicen gira mundial y es Australia Europa y Estados Unidos total absolutamente y ahí está uno de los grandes puntos y una de las grandes dificultades nosotros tenemos la particularidad de que la historiografía el conjunto de los trabajos del estudio de la historia se va ampliando a medida que pasa el tiempo y también esto conlleva que se vayan superando y complementando distintas visiones hay obras que son clásicas que en su momento tenían la particularidad de compilar fuentes directas que fueron muy valiosas pero que incluso en su abordaje fueron muy limitados o perseguían objetivos políticos o ideológicos particulares o manipularon ciertos elementos para servir a su propia narrativa de la historia o a su vez no recurrían a ciertas fuentes que podían complejizar el avance entonces yo puedo analizar a Rosas a partir de Sarmiento claro y Sarmiento lo hizo con un conjunto de fuentes limitadas y demás y no desde el campo histórico pero vamos con Mitre y puede tomar otros elementos después viene José viene Saldías y dice vamos a darle el reverso a esto pero después van a venir en ya el siglo XX más amplio vamos a tener a no sé a Abelardo Ramos y vamos a darle otra perspectiva en donde incorporamos algunos elementos combinados del revisionismo histórico del análisis materialista pero después va a venir al Perindongui y te va a escribir Revolución y Guerra pero después va a venir Fradkin y te va a escribir sobre las lógicas de la política de masas en la época de Rosas y demás y después va a venir Salvatore y te va a escribir otras cosas y eso forma parte de un corpus que se va ampliando progresivamente que hace que cada vez nuestro abordaje del pasado sea más completo pero nunca total porque ahí está uno de los grandes puntos el conocimiento histórico siempre es un conocimiento en construcción por eso cuando nosotros abordamos estudiar una cuestión del pasado teniendo en cuenta estas limitaciones y a su vez los enfoques que tomemos ya sean de la historia social de la historia política de la historia económica de la historia cultural de la historia conceptual y demás es que nosotros tenemos que dedicarnos a puntos específicos para realizar aportes y a veces esto es un problema porque muchas de las grandes investigaciones en general hoy en día se centran en marcos limitados si yo tomara este es un gráfico que siempre se utiliza si yo tomara la totalidad del conocimiento histórico no sé sale la mesa tal vez sea esta mesa sí y puedo especializarme en este campo de la totalidad del conocimiento histórico y cuando yo produzco mi tesis doctoral en donde hago un gran aporte lo que hago es sumarle un puntito que amplía el círculo pero es este puntito y esto es lo que sé después hay un universo inabarcable por eso uno de los grandes problemas cuando uno dice es inabarcable es que también incluso el conjunto de la producción historiográfica es inabarcable para una sola persona uno no puede saber todo en general uno puede especializarse en una serie de campos y esa especialización también suele estar limitada a algún marco algún espacio y demás entonces si nosotros queremos producir conocimiento tenemos que tomar en cuenta este recorte ¿qué es? voy a estudiar esto específicamente no sé cuando yo hice mi tesis de licenciatura tomé un campo muy amplio aunque aunque más a decir que específico y sin embargo es un campo muy amplio que es el fenómeno de los empresarios militares durante la guerra de los 30 años y específicamente el ascenso social en los empresarios militares durante la guerra de los 30 años como marcenarios del siglo XVII lograron construir fortunas y yo tengo que recortar a un espacio temporal a un espacio geográfico a un conjunto de sujetos e incluso dentro de eso no puedo abordar al conjunto de los empresarios entonces yo tomé una muestra que definí podía considerar representativa que son casi 30 casos de distintos empresarios militares que fueron muy influyentes y que ascendieron socialmente pero que a su vez comandaron ejércitos en donde incluían a otros empresarios subalternos que por lo tanto podían extrapolar muchos de las condiciones de sus vidas y tu trabajo ahí como para la tesis doctoral imagino licenciatura ah licenciatura el trabajo que hiciste ahí se asemeja o es ese el de un historiador porque la pregunta que te quiero hacer en particular es ¿cuál fue tu laburo tu oficio de ir a contratar a contratar fuentes como estábamos hablando recién tenías que ir chequear reconstruir y volver a elaborar un recorte de todo ese segmento que estabas tratando de analizar sí solo que acá es con fuentes indirectas esto fue con el trabajo de otros historiadores porque había una limitación que era Alemania ok pero también están las fuentes editadas que es por ejemplo hoy en día por suerte uno para trabajar ciertos periodos tiene la posibilidad de acceder a fuentes que han sido compiladas editadas y desgrabadas o traducidas entonces hoy por ejemplo vos podés acceder a una fuente que es un relato capaz un diario de un soldado como está el diario de Pitten Hagendorf un soldado alemán del siglo XVII que registró un poco su experiencia de la guerra a los 30 años y tenemos la particularidad de que hoy en día eso está traducido y se puede acceder y en muchos libros de fuentes está compilado por darte un ejemplo de algo pero también he trabajado algunas con fuentes directas del siglo XVII y el siglo XVIII temas que incluso en castellano es un quilombo voy a hacer la pregunta boludo igual ¿cuál es la diferencia entre fuente directa e indirecta en el campo del análisis histórico? vos recién pusiste el ejemplo de lo indirecto sería el diario de una persona no, no la fuente indirecta no, estamos hablando de gente que escribió habiendo leído las fuentes ahí va ok a eso me refiero y después están las fuentes editadas verdad todo es una fuente también una fuente un libro es una fuente un libro histórico es una fuente como tal después está la fuente directa que igual también está a medida que es por ejemplo el documento que se produjo en ese contexto específico no sé una planilla de reclutamiento del ejército de los Andes eso puede ser una fuente directa por ejemplo pero también lo puede ser un diario como también lo puede ser una hoja contable de alguna institución estatal como también lo puede ser un periódico de un periodo en particular para ver alguna cuestión ¿y hay algo que lo acredite como fuente fidedigna para el proceso o lo valida el propio proceso? hay varias cuestiones sí eso es un tema también que se suele debatir vos tenés primero para constatar la originalidad de la fuente procesos que tienen que ver con bueno cuando se escribió cuál es su precedencia y demás después están las reproducciones pues también reproducciones y también es interesante ver cuando se producen reproducciones de fuentes en las que se producen modificaciones hay un caso que es muy interesante que lo lleva adelante por ejemplo Robert D'Arton que es Robert D'Arton D'Arton le hace una crítica a Eric Fromm Eric Fromm alabora toda una teoría a partir del psicoanálisis sobre los cuentos leyendo Caperucita Roja planteando que la Caperucita Roja es la menstruación y cosas así bueno lo que hace Robert D'Arton es plantear que Eric Fromm no tiene mirada histórica porque en realidad la Caperuza no sabe por qué está la Caperuza Roja él toma los relatos de los hermanos Grimm claro en realidad los hermanos Grimm lo que hacen es una versión edulcorada de los cuentos de Perro que lo que hizo fue producir cuentos en el siglo XVII para la corte de Luis XIV que eso es lo que hizo fue hacer una versión edulcorada de los cuentos de que llegaban a través de las tradiciones campesinas en lo que eran los trabajadores de servicio del palacio de Versalles como si hubiesen folclórico de los cuentos folclóricos y lo que hace Robert D'Arton es ir hasta el origen porque lo que hace Eric Fromm es decir no en realidad el cuento de Caperucita Roja era la forma de los grupos campesinos franceses de explicarte el pasaje de la mujer a la adultez y la menstruación con este concepto entonces cuando Robert D'Arton va y se encuentra con la Caperucita Roja original no hay Caperucita Roja en realidad es un elemento estilístico agregado después claro entonces lo que hace en ese contexto es dar justamente la historicidad de ese concepto después hace todo un análisis que es la cuestión de cómo en realidad los cuentos campesinos del siglo XVII lo que trataban de demostrar era que el mundo era cruel y despiadado y que tenías que ser inteligente y rápido o te iba a aplastar básicamente corta como en un resumen pero eso forma parte de poder entender cuál es el origen de la procedencia yo no voy a acceder directamente al pasado pensando que lo que estoy viendo en otro periodo es totalmente literal una reproducción fidedigna es lo que por ejemplo ocurre con la Ilíada esto es algo que siempre se plantea la Ilíada es un es un poema escrito en la Grecia arcaica entre los siglos ocho y sexto antes de Cristo es el periodo de la Grecia arcaica sobre una conflicto bélico que tiene lugar estamos hablando obviamente de un poema pero para presentar una limitación sobre un conflicto que habría tenido lugar en la época micénica hacia el 1200 antes de Cristo y que fue construido a partir del conocimiento sobre la Grecia a la edad oscura entre el 1200 y el 800 en donde se habían perdido las tradiciones escritas y básicamente el conocimiento circulaba de forma oral entonces Homero tiene que tratar de reproducir ambos y muchas veces se tomó a la Ilíada en otros periodos como una fuente directa de la sociedad micénica en realidad la Ilíada nos habla más de que consideraban los griegos de la Grecia arcaica que era la Grecia micénica hay una situación muy interesante que es que Homero sabe que en la época micénica se utilizaban carros de combate pero nunca vio pelear en su vida carros de combate entonces en la Ilíada los combatientes van al campo de batalla en carros de combate y se bajan para pelear bueno eso forma parte de entender cuál es la religión de esa fuente entonces esa diferencia entre fuentes primarias por ejemplo fuentes directas y fuentes indirectas también está dado por el estudio que se hizo de las mismas uno tiene que comprobar la veracidad tiene que ver qué es lo que dice la fuente qué es lo que no dice qué es lo que omite qué nos muestra también la fuente de lo que pensaba la persona que lo produjo claro qué nos puede decir otro ejemplo de Robert Darton Robert Darton él se dedica a la historia de la lectura por eso es interesante la historia de la lectura la historia de los textos en otros periodos y tiene un capítulo en la gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa que llama un inspector revisa su archivo en el que se encuentra con un inspector de policía de la Francia del siglo XVIII que es un sensor que se dedica a clasificar una serie de libros prohibidos y textos y hacer un análisis y en el análisis se pone a hacer lo que nosotros llamaríamos crítica literaria entonces a la hora de hablar de obras prohibidas la verdad que el estilo de este autor es bastante sólido es interesante y su lectura en vez de cuáles sean los puntos más peligrosos esas cuestiones para mostrar cuál era la cosmovisión de este tipo que estaba del otro lado y ahora ya que tenemos un marco general sobre elementos para entender qué es la historia quiero saber vos cómo llegaste a decidir estudiar historia por el Age of Empires si llegamos ahí en realidad si igual si por el Age of Empires el antecedente más lejano de mi pasión por la historia más allá de haber sido expuesto a ver el corazón valiente de muy chico fue jugar al Age of Empires al 1 a los 6 años temprana edad era muy chico fuerte evangelización fue el escenario de Aníbal cruzando los Alpes y tenías muchos elefantes eso me llevó a que de repente me interesara por historia antigua pero sin saber mucho un día veo que en Discovery Channel iba a ver un documental que se llamaba Guerra a la Romana esto lo tengo muy grabado en mi mente yo tendría unos 9 o 10 años y cuando llega el día no encuentro el documental me pongo a hacer esa opinión ¿dónde está? y doy con The History Channel un documental sobre Esparta un viejo documental sobre Esparta y eso lleva que yo a los 10 años tenga como principal consumo televisivo Verde History Channel el viejo de History Channel Conques Melkoll Línea de Fuego todos programas muy dedicados a historia militar no a conspiraciones el color de la guerra y demás cuando estamos hablando del año cuando nos damos una idea año 2003 2004 también hasta 2005 History Channel era otra cosa que me empape del gusto por la historia militar por la historia antigua por la historia medieval y demás me acuerdo una vez mi hermano me dice ¿quiénes son los malos en la segunda mundial? los alemanes te preguntaste ¿por qué pensás eso? claro más allá de que obviamente uno puede sacar otras conclusiones pero fue como claro uno va asumiendo va consumiendo sin tener mucho criterio claro ni marco para poder interpelar eso que te están dando y llego en el secundario apasionado por la historia cuando pasé a tener historia fue como pero tuve mal los profesores de historia esto es un gran problema esto es una mirada revisionista igual la que estás teniendo no, pero tuve tuve no se habla mal de de los muertos para todos están vivos todos están vivos perfecto sí todos están vivos listo puedo no tuve habré tenido dos o tres profesores más o menos buenos buenos vamos a decir buenas y dos uno que sabía mucho pero que su concepción era espantosa y además no daba lo que nos tenía que dar y otra profesora que no estaba en condiciones de estar en el aula por cuestiones psiquiátricas ok bueno temas personales temas personales pero yo yo tuve el sistema polimodal sí en primero y segundo de polimodal yo tendría que haber tenido historia de la primera mitad del siglo XX historia de la segunda mitad del siglo XX en cambio en primero de polimodal empecé en la revolución gloriosa en 1688 y terminé en la anarquía de 1820 y en segundo de polimodal empecé en la anarquía de 1820 y terminé en la revolución del parque y no tuve historia del siglo XX en el secundario bien el profesor de historia una vez dijo que la historia solo se podía aprender de memoria y repitiendo y sus clases consistían en él dictando durísimo nosotros copiando y después reproduciendo eso en las pruebas y si bien era mucha acumulación de datos y eso me dio una base importante para después lo cierto es que no teníamos lectura de libros ni de fuentes ni de manuales para contrastar y tampoco se hace un análisis sino que era un raconto de hechos no había análisis no había ningún atisbo de historia social no había nada por el estilo y a su vez esto una vez dijo que tal gente entiende la historia solo se puede aprender de memoria y terminé secundario sin haber visto historia del siglo XX y eso lo viste me imagino cuando entraste en la facultad y eso lo dije después pero el gran problema es que me fui del secundario con la idea de que la historia era la historia militar la historia de los reyes Age of the Empire y History Challenge totalmente y que la historia solo se aprendía en memoria y es más yo no quería estudiar historia porque fui un joven rebelde como todos en algún momento de mi vida y llegué a llevarme 10 materias en primero de polimodal incluida historia y 6 materias en segundo de polimodal pero por vago totalmente por desastre después estudié dos cositas y salió en el último año y aprobé todo estuve el promedio real me dejaron ir a la bandera pero por todo eso había concluido aparte a partir de tener más los profesores de historia y demás que a los pibes no les interesa aprender historia y que no estaba bueno ser docente así que no quería estudiar historia pues no quería ser profesor entonces tenía un gran conflicto el último año del secundario y los primeros meses del 2012 cuando tenía que definir qué iba a hacer con mi vida porque ¿qué voy a hacer? y dije lo que suena bien es la sociología es una ciencia que estudia la sociedad todos pasamos por ahí me parece así me fui a anotar en la universidad morón yo soy moronense y en ese momento la idea de ir a la UBA era no poder trabajar dije voy a anotarme en sociología y resulta que la carrera de sociología estaba cerrada hacía mucho y dije bueno pasame el programa de historia y así entraste accidentalmente de manera accidentalmente y fue la mejor decisión de mi vida y soy muy feliz por ello hay algo que nosotros punteamos una de las veces que nos cruzamos que es y lo quiero nexear totalmente con lo que acabas de decir porque tu aproximación inicial fue entusiasta la historia y fue por una herramienta de pseudo divulgación vamos a hablar como puede ser un canal de televisión o un programa un juego un videojuego ¿por qué te aproximás a la variable de hablar de historia en otras plataformas y llámese plataformas no solamente las digitales sino otro tipo de medio ¿cuál es tu interés en hablar de historia de otra forma para más audiencias? ¿por qué decidiste hacer eso y cuál es el core atrás de esa decisión? bien primero que cuando yo estudiaba tenemos el gran debate época nuestro gran debate estamos hablando 2013-2014 claro era que los divulgadores no nos gustaban porque no reproducían la historia que nosotros estudiamos en la academia otro tema para otro día es la distancia que hay entre el campo disciplinar histórico y muchas veces la divulgación o lo que nosotros creemos que es la divulgación o el sentido común que existe sobre la historia que es lo que nos lleva por ejemplo a impresentables diciendo la leyenda negra y además cuando tipo o sea si alguien fuera a una academia a estudiar y ni siquiera te estoy diciendo acá en España y van a decir la leyenda lo que pasa es que el discurso de la leyenda negra lo van a mirar todos como y este señor de donde vino este señor estuvo congelado en el tiempo o que muchos acá crean que el debate histórico en Argentina es por ejemplo entre liberales y revisionistas claro y tipo no pasa por ahí ya hace mucho que no pasa por ahí y eso tiene que ver con la distancia que entra entre la producción disciplinar y muchas veces el sentido común sobre la historia eso hacía que muchos de los que éramos estudiantes y que tomábamos contacto con ello criticáramos a figuras como Felipe Piña o a Pacho O'Donnell entre otros de hecho de esa época es la famosa página de Facebook esto ya se pone vintage ningún historiador no hace chorro ok bien buenísimo o nosotros hicimos a partir de ya dar la vuelta a esa cuestión y decir hay cosas que están buenas de Felipe Piña hay que dejar de robar con Piña por dos años yo era uno de los administradores de esa página que surge esos debates hermoso en la carrera y un tema que siempre hablamos es cómo hacemos para que la gente nos escucha a nosotros por qué no logramos que la mirada sobre la historia sea otra y demás esos son nuestros problemas de 2013 2014 cuando teníamos la panza muy llena y no nos teníamos que bancar que haya negacionistas de la dictadura o Arrietta diciendo tengo yo nací en el 93 no sé quién es Astiz o ese tipo de boludeces o gente diciendo que Argentina era la primera potencia mundial en 2019 mirá qué panza llena que teníamos hace 10 años y eso da cuenta de un gran deterioro de la Argentina pero uno sale de la carrera y yo pensaba bueno para divulgar lo que tengo que hacer es ser un gran académico y llegar a otras posiciones así que yo me recibí muy joven me recibí el 18 de diciembre de 2015 y primero empecé a dar clases en la universidad en la cátedra de historia moderna empecé a presentar papers y ponencias en congresos en jornadas ahí bueno hice la licenciatura y había algo que no te cerraba cómo será el salto estamos como siempre los mismos acá y a mí nunca nunca me gustó tanto la investigación la realidad que me gusta más la docencia siempre me gustó más la docencia y la idea de explicar la historia antes que investigar la idea del investigador a veces es muy solitaria mucho estar así con archivos con fuentes y la verdad es que me gusta mucho más divulgar y explicar y poder sintetizar uno también en sus clases o cuando diseña un programa de una materia universitaria también está produciendo una síntesis en donde determina también un marco que está definido por la selección de autores cómo va a enfocar un periodo cómo va a enfocar una problemática y demás pero más allá de eso yo siempre encontré mucha realización personal en dar clases a tal punto que un joven Pablo de 24 o 25 años tenía crisis en el verano porque no había clases porque mi condición de ser es ser profesor de historia y esto no lo digo para hacerme una suerte de autobombo de ah es mi pasión no, literalmente es como no encuentro mi identidad sesiones en terapia han sido quemadas por esto sí realmente sí y como yo he trabajado mucho cuando llegaba el verano la pasaba muy mal porque de repente es como vacío están muy buenas las vacaciones docentes en ese sentido pero yo la pasaba mal porque es como sí veo que no está bien no está bien eso Pablo empujar el descanso bueno, pues sí gente sí y a mí me pasó en 2020 que tuve una gran crisis en el verano porque en 2019 había sido fue uno de mis años laborales más cargados además ese año mi mamá enfermó de cáncer después mi ex suegra enfermó de cáncer con dos meses de diferencia fue como un timing terrible fue un año terrible encima daba clases en tres colegios tenía veintipico horas titular en secundario daba clases en dos cátedras bueno ta 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 así fue como no, mentira después daba otros cursos no daba algo así no es chiste esto unas treinta y pico de horas de clase a la semana que parece una pavada pero es un montón y agregale que daba clases en morón en moreno y en castelar te movías por todos lados y cuando me enfrenté al vacío la pasé muy mal y fue como uff uff crisis 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 personal absoluta empieza el año vuelvo a dar clases digo era acá era acá cuarentena te cerraron te cerraron tu lugar de felicidad necesito hablar de historia con quien sea con vos y ahí digo pregunto en perfil de instagram siempre tuve un manejo así de azul y chiste y eso para la gente me seguía pero redes privadas porque profesor y que los alumnos no vean lo que hago y digo ¿les gustaría que haga videos hablando de historia? sí, sí y agarré y expliqué bueno ¿por qué los piratas tienen conciencia de clase? y me revivió y la segunda fue ¿de dónde vienen montoneros? bueno, tranqui dos puntas dos lugares para arrancar tranquilos y la gente me dijo esto está muy bueno Pablo quiero poder compartirlo y ahí dije bueno te voy a armar una página o algo público para hacerlo y ahí empezó bien en marzo de 2020 y que en el camino de a mí mucho la palabra divulgación no me gusta porque habla como de que hay un lugar de un no, pero esto es un buen es una buena contradicción esta o un buen enfrentamiento en todo caso pero me parece como que trata de bajar un conocimiento para mí la cuestión de bajarlo es como bueno quizás se interpreta que hay una degradación inherente en el conocimiento y yo eso no lo veo obviamente lo que haces vos yo veo como que tratás de comunicar historia en algún punto incluso antes estuvimos hablando de que por ahí incurrías ahora en hablar de herramientas metodológicas de la historia lo cual me parece abrir todavía más el campo de lo que haces pero esto es una pregunta media que sale también de lo personal ¿con qué reticencia te encontraste a la hora de hablar de historia de otras formas tanto en la academia como en el universo consolidado por fuera de la academia como los puntos que no son la audiencia de la historia perfecto no, me gusta el concepto de divulgación porque y esto me pasa también con muchos temas que han sido de trabajo de mi persona pero de repente es como de esto no le interesa a nadie o sea yo tengo un video sobre la guerra de los 30 años que es el acto más psicopático que haya tenido que es que hice un video que explica toda la guerra de los 30 años y dura 5 horas y media ese video tiene creo que yenta mil reproducciones algo así y lo veo gente que muchas veces en su vida jamás en su vida se hubiera interesado por eso y lo veo porque a mí me interesa y por qué bien más allá de ese caso específico me gusta la idea de la divulgación porque creo que un gran problema es que el conocimiento histórico y sobre todo el conocimiento histórico disciplinar y el que más avanza sobre visiones más complejas los nuevos abordajes novedades sobre campos que antes no se estudiaban muchas veces es un universo que termina correspondiendo a los estudiantes de historia los profesores de historia y algún interesado suelto y yo siempre lo que me propuse fue poder tratar de acercar eso que uno ha estudiado y que ha visto y que sabe que no está después en el día a día a un público más amplio incluso me pasaba cuando da clases yo siempre fui un intenso absoluto sobre todo cualquier estudiante mío en la universidad o en el terciario creo que quedó claro con el video de 5 horas igual lo puedo entender que yo les decía no hay que ver todo lo que podamos tenemos que llegar al siglo XXI o sea si en esta cátedra de historia argentina que llega al siglo XXI en esta materia vamos a llegar al siglo XXI ¿saben por qué? porque yo no tengo la certeza de que si no ven esto conmigo lo vayan a ver en otro lado porque mi propia experiencia personal me ha enseñado que no tenían estudiantes en la universidad de diversas materias de la carrera de turismo me decían no, nosotros nunca vimos historias después del peronismo y nosotros nunca vimos yo nunca vi el peronismo en la escuela es como yo ya sé que funciona así entonces acá vamos a ver el peronismo y acá vamos a ver el menemismo porque si no no lo vas a ver en otro lado no puedo asegurarme así que acá en mi pequeña dictadura personal que es esta cátedra es una dictadura benevolente yo me voy a asegurar de que lo veas pero porque justamente eso lleva después a que si no tengamos visiones muy sesgadas o muchas veces estos sentidos comunes construidos sobre la historia que no tienen sustento pero que parten de esa distancia que se dan muchas veces entre lo que avanza la producción y el desarrollo del conocimiento histórico y lo que sabe el público general no para tratar al público general de brutos ni de nada por el estilo sino porque en general el sistema no te incentiva a que vos aprendas más de eso las limitaciones que tiene el mundo del aula del secundario están dadas en muchas ocasiones porque un universo de cosas las dificultades en el aula el espacio reducido de horas que de repente en el último año de la cursada los chicos no tienen historia a menos que sean modalidades de ciencias sociales y demás todo eso contribuye a que sea difícil entonces uno lo que se propone es tratar de acercar un poco más en muchos temas yo deslocado siempre citar autores que o bien tuve que estudiar en la universidad o conocí a partir de eso o que son autores que trabajan más aquellos que nos dedicamos a la historia y me encuentro con mucha gente que me dice yo jamás hubiera visto esto yo quería estudiar historia y no pude así que veo lo que vos haces y es más y creo que eso debería ser como el objetivo más importante poder acercar y además contagiar pasión me encanta la historia amo la historia y parece una boluda pero me atravesan otras cuestiones a mí me encanta ver películas de ambientación histórica y las miro y no las miro para criticar yo está Napoleón si yo voy a disfrutar Napoleón si ya se tiene un montón de roles la voy a disfrutar igual voy a disfrutar tu representación de Napoleón en esta película totalmente pero más voy a disfrutar que haya gente que va a partir de esto si quiere interesar por Napoleón claro ah no lo ves como elementos que terminan siendo que terminan distrayendo del eje central histórico porque también hay un disparador a veces sí a veces lamentablemente hay cosas que se terminan construyendo haciendo claro vamos a estar discutiendo esto durante años pero no sé también yo tengo otro hobby que tiene mucho más que ver si querés con tu campo que yo pinto miniaturas sí y también pinto miniaturas históricas porque soy un psicópata obvio entonces o me apasionan los juegos con la ambientación histórica entonces esa boludez en realidad me atraviesa por todos lados y lo que surge también a partir del concepto de divulgación es que dado que me gusta citar autores me cito muchos autores argentinos historiadores y demás y siempre me gustó el mundo de la academia esa es una realidad no yo no reniego de la academia hay gente que a veces reniega más me encanta la academia en otra vía me hubiera gustado dedicarme a la academia pero la realidad es que me gusta más explicar dar clases que investigar siento que en general y por lo que he visto de mi propia experiencia no recibo críticas positivas de muchos historiadores o titulares de cátedra después me llegan de sus alumnos de otra gente que les pasa mi material como apoyo para las clases y demás o que me han comentado yo en ese momento cuando hice el primer video sobre historia del PRTR después hice uno ampliado tomé el libro de Vera Carnoval y los combatientes historia del PRTR y después me escribió un día Vera Carnoval y me dijo en el video me dijo Pablo soy Vera Carnoval y la verdad que me encanta esto que hiciste muchas gracias esto y lo otro o así con diversos y lo que me he encontrado es que en general los que te atacan es porque en realidad tienen diferencias ideológicas y a partir de eso se proponen cosas pero ni siquiera estoy diciendo que tienen que ser diferencias o sea tengo he visto colegas historiadores que no comparten la misma visión que yo y que sin embargo yo también hago eso yo divulgo el trabajo de historiadores que no piensan ideológicamente como yo pero un montón de veces y me dicen no me re gusta lo que haces y en general la crítica lo que he visto es que surge de es alguien que en realidad lo que quiere hacer es que está en contra ideológicamente de vos y por eso te va a atacar el trabajo claro el proxy de salida para poder atacarte es entrarte por la parte de la divulgación por la parte de la divulgación y demás pero después ves que no sé alguien que en el mismo campo es un experto y dice no está re bueno lo que hace este pibe que esto y lo otro pero siempre planteando desde la divulgación y no como salvo casos puntuales de debates específicos no planteando como no sé dar por tierra con el trabajo académico claro muy al contrario muchas veces yo trato de hacer una defensa corporativa claro de la producción de conocimientos sobre un periodo por parte de historiadores para contraponerlo con no sé lo que hace Nicolás Márquez se entendió perfecto se entendió perfecto y si vos tendrías que pensar en alguna problemática que desde el desde el ecosistema exterior ahora la historia está socavando un poco la actividad de los historiadores sea académica ahora o ya no sea académica ¿cuáles son los flujos de información que pueden estar afectando a la construcción o a la construcción de una disciplina histórica? porque viste que estamos en tiempos de mucha liquidez de mucha velocidad de mucha de mucha falsa bandera en cuanto a la información ¿cómo afecta eso al mercado de la historia oficial? la divulgación de sentidos históricos por parte de no historiadores en medios y redes sociales es extremadamente peligroso desde Javier Millet diciendo éramos la primera potencia mundial fuimos el país más rico del mundo hasta brigada antifraude diciendo el imperio español el imperio progresista y los indios eran súbditos en igualdad de condiciones que los españoles sí, sí, sí por eso en 1880 todavía hay esclavos en Cuba no me jodas y cuestiones de ese estilo creo que en este contexto es sumamente peligroso pero porque termina produciendo sujetos que tienen miradas muy lineales burdas y simplonas de cómo funciona la realidad claro porque también detrás uno más allá de la acumulación de datos e información también el estudio de la historia lo que a uno le arroja es también una mirada más problemática y compleja de cómo funciona una sociedad y de cómo te relacionas con el presente cómo te relacionas con el presente cuáles son las fuerzas que operan en distintos procesos y esa idea de no por ejemplo decir como no lo que pasa es que la crisis actual se reduce pura y exclusivamente al déficit fiscal no sé que yo cuando ves la historia de no sé la crisis del 2001 claramente no se reducía al déficit fiscal la otra crisis particular pero para pensar que yo hubiera querido explicar históricamente sólo a través de esto lo que pasó acá sería un poco burdo por qué no harían esta realidad y hay algo que te quería preguntar sobre tu próximo trabajo porque me parece que con lo que estuvimos hablando la otra vez de alguna forma certifica el avance que estás teniendo hasta este momento no solamente en redes sociales sino en toda tu profesión que es la producción de un libro estás trabajando en eso así es me cuesta mucho pero sí ¿por qué te cuesta mucho? porque siempre me costó escribir no sabes lo que me costó escribir la tesis ¿cuánta diferencia hay entre hablar y escribir? me pones una cámara y si vos me dijeras ahora en este momento pero me ha pasado yo quiero remarcar que también es patológico que uno sea así ok bien entonces se puede trabajar una vez que hace poco tuve un viaje con un amigo hasta hasta Rosario y todo el viaje fue como Pablo ¿me podés explicar qué pasó en los 70? y a partir de eso no sé rec rec y así fue como entonces la guerra de Indochina esto arranca esto fue lineal viste el fuego viste cuando arrancó el fuego pero los militares no porque la guerra de Indochina y Trinke y Roger Trinke y la guerra la guerra moderna y ta 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 por Kembral y así porque la realidad es que a mí me me apasiona y me moviliza muchísimo y me sale muy fácil hablar por una cuestión de que agradezco algo tengo mucha memoria muchísima de hecho me preocupa hoy en día cuando no retengo cosas eso me preocupa mucho no retenerlo ni hablar que ya no ya no soy tan joven entonces no tengo blackouts por dármela en la pera ok muy bien cuando tenía cuando tenía era algo me preocupaba y eso hace que siempre tengo una retención de información y de explicaciones de autores bien pero eso va de desde campos muy amplios a veces me doy cuenta de que tengo dormida en mi cabeza información sobre no sé nomadismo trasumante en oriente medio que vi en 2013 ponele bueno pero eso es una habilidad es un skill y eso sumado a que años de docencia yo di clases primera vez en 2014 hace 10 años que he estado en aulas este fue el primer año en el que no estoy en una aula dando clases propiamente en mi vida en una década y dando clases en todos los niveles di clases de chicos de 12 años hasta adultos mayores lindo eso debe ser muy lindo si muy lindo una gran experiencia estudiante secundario de primario en la integración de terciario de universidad y jubilados que daban hay un programa llamado Upami que justamente era traer a los jubilados a las universidades porque estaba demostrado que sigan estudiando y que sigan activos mejoraba la calidad de vida les permitía socializar mantenía ejercitada la cabeza y demás entonces venían a tener clases de historia conmigo y eso creo que me ha dado una serie de habilidades en cuanto a charla parla didáctica además o una facilidad para hablar que tiene que ver con años de tener que estar hablando frente a personas y cuál es el recorte que vas a hacer para el libro si se puede saber y ya fue bueno se puede saber sí querés decirlo esto lo puedo meditar igual no 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 vamos a decirlo y no vamos a desarrollar un poco más dale bien pero historia de los años 70 bien ahí tranquilo también el tema tranquilo y en qué parte vas a recortar porque yo también nací en el 93 claro así sé quién es Astiz bien y lo vas a orientar hacia algún público vas a tener alguna orientación en la comunicación del libro una síntesis de los aportes historiográficos de los últimos años pero desde una visión didáctica que lo pueda leer cualquiera bien para que todos sepan quién fue Astiz aunque hayan nacido en el 93 si tendrías que oficiar The Age of Empires en este momento para un montón de personas que se quieren acercar a la historia porque estos ciclos la estadística dice que es muy visto por gente joven así que si hay alguien interesado en acercarse a la historia hacia dónde le recomendarías que camine primero hacia algún si quiere leer hacia algún autor de los que han dedicado una parte de su trabajo a la divulgación por ir por Hossbom en Historia Mundial por ir por Fontana en Historia Mundial por ir por Adamoski en Historia Argentina o por Vimeglia como para empezar a leer como para empezar y después empezar a empaparse de la producción de contenidos al respecto porque hay mucho en YouTube de todas formas y es de un acceso fácil o incluso de podcast hay montones de colegas puedo mencionar a Pupina Plomer con perspectiva de género el amigo Pedro Pagliero de Medievalizados que hace está en la cátedra de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba los chicos de Historia Historia Problema también están los trabajos de Kevin de Geográfica Historia hay mucha producción estoy olvidándome de alguien seguro siempre es una pregunta injusta siempre es una pregunta injusta pero hay mucha producción de contenidos por parte de historiadores hoy en día que acercan ese conocimiento a un público más amplio y también animarse a empezar a leer porque además es un hábito que estamos perdiendo como sociedad incluso yo leo menos que antes por suerte he leído mucho a lo largo de mi vida y tengo mucha memoria eso me ayuda un montón no sabes cómo me ayuda pero leer es un ejercicio que además ayuda sobre todo incluso a nuestra propia expresión oral a tener un pensamiento mucho más lateral mucho más complejo y demás así que yo les decía que se animen la historia está ahí y si no un chiste que hago así como decían el peronismo es como el tango te espera pero la historia es como el peronismo y el tango te espera siempre hay un momento en la vida para ir y eso me ha enseñado eso me lo ha enseñado encontrarme con gente a los 80 años que venía a una clase de historia pero también hoy en día gente que a los 80 años me escribe y me dice Pablo yo la verdad me encanta el día de ayer me escribió me dijo Pablo soy un viejo de 100 años y la verdad que me encanta ver tus videos que beses que beses Pablo viste como te dije no íbamos a hablar de arquitectura al final te super agradezco que te hayas sumado a esta arquitectura sin arquitectos hace mucho que tenía ganas de hablar con vos sobre que es la historia porque me apasiona desde el lado de la arquitectura que tenemos otra forma de analizarla nosotros vemos edificios y es como a partir de ahí desprendemos otra fuente otra fuente te super agradezco la pasaste bien si la paso muy bien gracias por invitar no gracias a vos y bueno seguimos estamos como en la misma batalla en disciplinas distintas así que te super agradezco y bueno las redes están en la descripción así que les agradecemos por haber acompañado en esta arquitectura sin arquitectos y quizás hacemos algún crossover tengo que ir para sus veredas o a Café Millennial o al canal a que hablemos de arquitectura soviética tal vez estoy estoy para hablar de arquitectura soviética para ir a decir por qué el brutalismo está bien y en realidad el brutalismo no existe seguimos allá bueno nos vamos con un blur ahora como si la audiencia se pusiera veoda la audiencia Chau.